Él te tiró en la bañera Sí, porque yo le hice bañar el pañalín Te estoy diciendo, él no quería bañarse, no quería bañarse, tenía miedo No se quería bañar después de eso Después de ir al hospital, no se quería bañar más Él cuando estaba con el Alzheimer ya no